Venimos de Mendoza, somos un grupo que estoy nucleando desde el 2011 en donde convoco a talladores mendocinos de motosierra y realizamos en vivo una obra cada uno que en algunos casos queda en el lugar y en otros casos no. Y bueno, en este caso hemos venido a San Rafael con una propuesta que venimos trabajando con la Secretaría de Cultura, con Diego Areca y todo su equipo de llevar este trabajo a todos los departamentos de Mendoza para ir recuperando nuestros árboles históricos caídos y cortados por algún problema y de alguna manera ir generando un museo sobre nuestra historia contada a través de los árboles. Ya llevamos 225 esculturas talladas desde el 2011 hasta el día de la fecha y bueno, en este caso somos tres pero hemos llegado a ser 20 personas trabajando en vivo simultáneamente cada uno con su obra independiente y bueno, acá estamos compartiendo con la Dirección de Cultura de San Rafael, con Diego también y todo su equipo y bueno, esperemos que esto siga, los invitamos a que vengan a disfrutar hasta el domingo en la tardecita vamos a estar concluyendo ya las obras. ¡Gracias!